Estuvo mucho cerrado y fue un año muy atípico. Se ha empezado con la actividad poco a poco, con los aforos correspondientes, con los cuidados correspondientes. Y bueno, es un año difícil para que se va acercando la gente poco a poco, el asociado, para platicar los distintos deportes. ¿Cuáles son las perspectivas que se están por este momento visualizando? Y bueno, la idea es de seguir agregando actividades deportivas y sociales a medida que se lo permita el departamento pudiendo hacer cosas que en su debido momento y que estén reguladas por el SECOED. Y bueno, de a poco iremos retomando la normalidad. Es una infraestructura que hoy vacía, habla de tantos años de historia. Supongo que también será el motivo de las charlas ahí entre quienes frecuentan a diario el club, ¿no? Y sí, digo, hay miles de historias para contar después de 83 años. En el caso mío, mis abuelos, mis padres, pasaron quizá la parte deportiva por acá, yo, mi hijo. Y dentro de toda esa gama se puede rescatar una cantidad e infinidad de charlas y de anécdotas, ¿no? ¿Algún recuerdo en particular? Uno, si tuvieras que rescatar, capaz que te saco jurado. No, en lo particular, en lo mío, de haberse competido a nivel nacional con el profesor Irán Dota en el voleibol y saliendo campeones nacionales. Y después, bueno, actividades del estadio, como se vino Cuadros de Montevideo cuando jugó al Deportivo Colonia, que también pertenece al club. Son anécdotas y cosas lindas que vivió. Y, bueno, el tema de los bailes, los grandes bailes del club, en todo el Uruguay se recuerda, ¿no? Gracias. 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 Gracias.